Esta es una historia amorosa que viene dedicada para todo el mundo Caminando por la vida, encontrándome en un camino oscuro Cintián y comprasen a mi sentimiento Ilki bakışta, áşik oldum kim ne derse desin Seni kafama koy tadını alınca, yanıp tutuşunca Karar verdim seni benim yapmaya Quero que nunca la vayas de mi Mi cariño solo para ti No te olvidaré así Görür görmez seni, inan áşik oldum Titredim zombi, bir aşktan sarhoş oldum Çekindim utandım, nefes alamadım Bakışını yakalayınca dayanamadım Gözlerin gözünde hemen yanıma gelince dilim Tutulup orada kendimden geçince bir laf bulamadım Orada öylece kaldım, hadi birazcık cesare kızım Tomay şeretem, quiero que nunca la vayas de mi Mi cariño solo para ti No te olvidaré así En un verano de pasión yo la conocí Nos miramos frente a frente con frenesli Y ella me dijo papito que tu piensas de mi Y yo le dije Mami, tu eres lo más bello que yo he visto en mi vivir Me enseñaste a ser otro, me enseñaste a sentir Compartirte tus momentos dándome tu corazón Y por eso vida mía te dedico esta canción Quiero, nunca da vayas de mi Mi cariño solo para ti No te olvidaré así Belki bakışta aşık oldum Kim ne derse desin seni Kafama koy tadını alınca Yanıp tutuşunca Karar verdim seni benim yapmaya Görür görmez seni Aşık oldum, titredim son gibi Aşktan sarboş oldum Çekindim, utandım Nefes alamadım Bakışını yakalayınca dayanamadım Quiero, que nunca la vayas de mi Mi cariño solo para ti No te olvidaré así Pero, que nunca la vayas de mi Mi cariño solo para ti No te olvidaré así Elki bakışta aşık oldum Kim ne derse desin seni Kafama koy tadını alınca Yanıp tutuşunca Karar verdim seni benim yapmaya Elki bakışta aşık oldum Kim ne derse desin seni Kafama koy tadını alınca Yanıp tutuşunca Karar verdim seni benim yapmaya Yo mismo que vengo bajando Que vengo subiendo el ritmo La música que viene saliendo dentro de mi Lo mismo que siento por ti Arraba ti teneti cometi Boverme loco si no puedo verte cerca de mi Si, así que si mamita, si Quiero, que nunca la vayas de mi Mi cariño solo para ti No te olvidaré así Quiero, que nunca la vayas de mi Un cariño solo para ti Un cariño solo para ti No te olvidaré así Esa es mi historia amorosa Sabiendo la cosa buena Caminando pa' la pista con mi chiquis Sin problema improvisando La chica ya viene descargando El ritmo al reggae con su cero Y mire que que, y que, y que, y que yo quiero